Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente, y estando tan cerca, es una vergüenza para mí no haber venido antes. Esto debía ser de compartir además con una mayor frecuencia, no sólo esta visita de hoy, porque esto de conocerlos, de saber cómo se encuentran, de ver inclusive, como decían quienes están conmigo en la mesa, en la expresión de satisfacción. Lo que explicaba el coronel, pero el coronel es parte interesada, entonces no hay que creerle mucho, hay que creerle más a los soldados. Pero en realidad me satisface todo lo que he escuchado ahora. Es un propósito del gobierno con los mandos militares y de policía también, porque esto es para toda la fuerza pública, un propósito del gobierno de lograr que hombres y mujeres de todas las fuerzas y de la policía tengan las mejores condiciones de vida posibles. Es un esfuerzo presupuestal muy grande, y uno aspiraría a poder tener todo. Pero por lo menos como vamos avanzando y como vamos estableciendo como ciertos mojones, ciertos hitos ya en este proceso de bienestar. los futuros gobiernos, los futuros comandantes, los futuros ministros, van a tener que quedar comprometidos a seguir incrementando estas condiciones de vida de ustedes. Entonces vamos poco a poco con muchas ambiciones. Esto primero, que realmente era como tan elemental, poder incrementar como se hizo casi en el 58%, 57.7%, y lo que se refleja, no sé cómo era antes, aunque decían que también era buena, pero muy poquita, dice el almirante, seguramente, porque lo de ahora sí es tan abundante que no... Decía, ¿cómo es posible que estén tan flacos comiendo tanto? Porque realmente es muy abundante. Y que esto es lo que tenemos que hacer que se vea en todo el país, porque es además la política para todo el país, y para todos los hombres y mujeres de tierra, aire, mar y río. Todos, absolutamente. Me contaba el coronel también cómo hay con un convenio anterior con un colegio. Jornadas de estudio para completar bachillerato, y más de 20 se encuentran ahora en ese propósito. Esa es también una intención que tenemos para extender en todas las fuerzas. Lo que se logra con uno de los soldados que aspira a continuar en la carrera militar, e igualmente contaba él, contaba el coronel, cómo van a financiar para el ingreso, para su incorporación, que también es parte de la política que tenemos. Y aspiramos, ahora con la decisión presupuestal, vamos a iniciar. La idea es que podamos tener esto como una garantía para todos y todas las integrantes de fuerza pública. que puedan terminar primaria, secundaria, que puedan continuar en trabajos técnicos, en estudios técnicos, pero también en estudios universitarios, que puedan formarse, capacitarse, también en áreas diferentes a esta tan importante, que es la de las armas, y que nos sirve tanto a todos los habitantes del país, porque en manos de ustedes, en manos de todos los integrantes de fuerza pública, está nuestra seguridad. Pero que al lado de esa formación en las armas, esté también la formación profesional o técnica, y que puedan desempeñarse después en trabajos productivos de otra naturaleza. Que haya una posibilidad en algo que ya está, y estamos retrasados con el convenio con el SENA, que debía haberse hecho la semana pasada, en la certificación que el SENA va a dar de las capacidades que en la carrera militar ustedes van adquiriendo por las dedicaciones a artes u oficios, que luego cuando terminen no tendrán forma de demostrar que lo hicieron, a menos que, como vamos a establecerlo con el SENA, el SENA certifica esas aptitudes de manera que ya son también personas calificadas para desempeñar otros trabajos. Y que todo esto además pueda servir para algo que nos interesa mucho. Y es como los soldados regulares continúan en la carrera militar. Queremos que la carrera militar sea tan atractiva para todos, que sea realmente un deseo de permanecer, que encuentren que ahí van a tener unas mejores condiciones de existencia de ustedes, de sus familias, que van a tener la posibilidad de promoverse como personas, de incrementar en sus capacidades, que tengan la opción de seguir dibujando, que también es una gran experiencia. Espero que un día de estos me haga el retrato. Y que en eso, en el desarrollo personal de cada persona, de cada uno, cada una de las integrantes es de la fuerza pública. Entonces, ya para concluir, porque a veces cuando hablo mucho todos empiezan a mirarla ahora. Ahora yo soy el que la miro, pero en realidad me parece muy agradable compartir con ustedes esta reunión de hoy. Agradezco al almirante Amésquita que desde hace ya tres, cuatro semanas me había dicho, no me demoré tanto para venir, pero e igualmente, claro, a los comandantes de las fuerzas, al general Giraldo, general Ospina. Muchas gracias a todos por compartir. espero venir con alguna frecuencia, seguir conociendo además a los otros compañeros de ustedes y continuar también con ustedes. Estando tan cerca realmente no hay excusa para que no venga acá por lo menos una vez al mes y eso trataré de hacer. Muchas gracias y que terminen de disfrutar el almuerzo sino han concluido que estén bien. que estén.